Allá vamos, para flipar, con este, Fernando Pazola y los Pagos Vamos a traer Es de que te fuiste, mi vida, mírame mi vida Es de que te fuiste, mi vida, mírame mi vida Son los sufrimientos, hay en mi vida ¿Por qué me dejaste, amorcito mío? Son los sufrimientos, hay en mi vida ¿Por qué me dejaste, amorcito mío? Desde que te fuiste, mi vida, mírame mi vida ¿Por qué has sido, amorcito mío? Buenas, Berta Araujo, por todos y malditos Desde que te fuiste, mi vida, mírame mi vida Desde que te fuiste, mi vida, mírame mi vida Son los sufrimientos, hay en mi vida, porque me dejaste, amosito mío Son los sufrimientos, hay en mi vida, porque me dejaste, amosito mío Ya lo vamos, Siluín y Marcos Mendoza Tú eres la causa de mis sufrimientos, si algo me sucede, serás la culpable Tú eres la causa de mis sufrimientos, si algo me sucede, serás la culpable Tú eres la causa de mis sufrimientos, si algo me sucede, serás la culpable